La actriz Mia Farrow confesaría que el supuesto hijo que tuviera con el cineasta Woody Allen sería en realidad hijo biológico de su ex esposo Frank Sinatra. Pero esta podría tratarse de una más de las armas con las que la actriz se ha lanzado a la guerra sin final en contra de su expareja Woody Allen. Luego de descubrir que su hija adoptiva, de origen coreano, sostenía relaciones con este y tras ello le abandonaría para casarse con la joven 35 años menor, con quien aún mantiene un matrimonio. El mismo hombre que daría a Mia Farrow sus máximos triunfos en cine. Mia Farrow tiene la herencia artística de su padre, director de cine australiano y de su madre, actriz irlandesa. Ambos fervientes creyentes que darían a su hija una educación católica. No obstante, tanto Mia como sus hermanos crecerían a cargo de institutrices por el poco tiempo que sus papás podían dedicarles. Y por esto, algunos miembros de la familia se enfrentarían a problemas de alcoholismo y drogadicción. A los nueve años, Mia Farrow contraería poliomelitis y se enfrentaría a la muerte de una niña con pulmón artificial con quien compartía habitación en el hospital. Cuentan que era maternal desde pequeña y muy hermosa. A los 18 años, parecía una muñeca de porcelana que, por su posición social, comía con el pintor Salvador Dalí. El 19 de julio de 1966, Mia Farrow se casaría con el afamado cantante Frank Sinatra cuando él tenía 49 años de edad. Y Mia era apenas una veinteañera inexperta que comenzaba a despuntar su carrera en cine. Sin embargo, tendría claro hasta dónde quería llegar como actriz. En 1968, Mia Farrow protagonizaba la cinta El bebé de Rosemary, del director Roman Polanski. Y la actuación de Farrow, para la crítica, sigue siendo insuperable. Sin embargo, se dice que sobre esta película recayó una maldición que la hizo presa de tragedias en las que Mia Farrow estuvo incluida. Sinatra, controlador, le pediría que dejara el rodaje antes de concluir para realizar una película a su lado. Mia Farrow no aceptaría. Y cierto día, recibiría en el set de filmación la visita del abogado de su esposo presentándole los papeles de divorcio que la actriz firmaría. No obstante, Frank Sinatra y Mia Farrow no perderían contacto hasta la muerte del cantante. Se sabe que mantenían comunicación. Incluso cuando Mia ya estaba casada con el compositor André Previn. Previn era un hombre casado, pero esto no impidió que la actriz se embarazara y lo conquistara, pues con él tendría tres hijos biológicos y adoptaría tres más. Uno de ellos, Sun Ji, una niña que encontrarían en las calles de Seúl a los ocho años de edad y llevarían a un orfanato público de donde Mia Farrow y su esposo la rescatarían. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! No habría imaginado en aquel momento que esta niña se quedaría con su siguiente pareja, Woody Allen. Luego de 10 años de matrimonio, Mia Farrow se separaría de Previn y conocería al famoso cineasta. Mia Farrow y Woody Allen nunca se casaron ni vivieron juntos. Sin embargo, la actriz lanzaría un libro en el que se expresa de su expareja como un monstruo. Un neoyorquino súper protegido, ansioso, neurótico, que la intimidaba. Y es que Mia Farrow tendría razones para odiar al cineasta por el resto de sus días, luego de haber encontrado la evidencia de la relación amorosa de este con su hija adoptiva, Sun Ji, la cual llegaría al matrimonio. Farrow encontraría en el departamento de Woody Allen fotografías instantáneas de Sun Ji desnuda. En 1992, cuando la joven tenía 21 años, mientras la actriz rodaba la cinta Maridos y Mujeres del mismo director. Mi nombre es Judy Roth, me casaba con Gabe. Me casaba por 10 años. Tengo que trabajar en una revista de arte. Mia Farrow sería musa de Woody Allen en un gran número de sus películas. Y con este tendría un hijo biológico. Y adoptaría dos niños más. Uno de estos, Dylan. La pequeña que estaría no solo en el centro del escándalo, sino en medio de la polémica separación de Allen y Farrow. Luego de declarar que su padre había abusado de ella cuando tenía solo ocho años de edad. En eso, Dylan, que ahora es 28, dice... Me dijo que me quedara en mi estómago y jugara con el set de tren electrónico de mi hermano. Luego me asustó sexualmente. Me habló mientras lo hizo, llamando que era una buena chica. Mia Farrow demandaría a Woody Allen por conductas inapropiadas con su hija adoptiva. E iniciaría una batalla de acusaciones y defensas que tampoco han procedido de manera legal. Hay quienes piensan que la niña, ahora ya una mujer adulta, podría haber sido aleccionada por Mia Farrow para acusar a su padre. O sea, ella ha sido coachada metodicamente para contar la historia, porque... ¿Por Mia? Por Mia, sí. Porque, primero de todo, varias semanas antes de que lo suceda, Mia me llamó en el teléfono y dijo, en el curso de una llamada argumentativa, ella dijo, tengo algo muy malo para ti. Imposible saber. Pero Moses, el otro hijo adoptivo de la pareja, defendería a Woody Allen diciendo que su madre había envenenado a sus hijos en su contra. Cabe decir que Mia Farrow tendría 11 hijos entre adoptivos y biológicos. Aunque el mismo Moses declara que fue golpeado por ella de niño cuando entraba en ataques de cólera, exigiendo obediencia. Creo que todos tenían una ética de trabajo que respetaba. ¿Por qué los amo? No sé. Necesito unos años en la caja para descubrirlo. Al parecer, Mia Farrow sería capaz de cualquier cosa por venganza. Incluso, en 2013, se atrevería a declarar que su hijo Ronald, supuesto hijo biológico de Woody Allen, podría ser en realidad hijo de Frank Sinatra, pues nunca dejarían de tener relaciones. Aunque, todos sabemos que a Sinatra podrían atribuirsele infinidad de hijos por ser un mujeriego declarado, incluso por la misma Mia al momento de la ruptura. Pues diría, estar harta del cantante, sus amantes y de sus relaciones con la mafia de Las Vegas. Lo cierto es que Ronan tiene un gran parecido con el cantante apodado La Voz. Sin embargo, Bárbara, viuda de este, asegura que es falso que Ronan sea su hijo, pues de serlo, el cantante le habría nombrado en el testamento. El mismo año de su polémica declaración, su apellido aparecería de nueva cuenta en los titulares de prensa, pero esta vez por su hermano John Villers Farrell, quien se declararía culpable de dos cargos de abuso a menores luego de que se le dictaran 39 cargos por abuso sexual de niños que eran sus vecinos. Según documentos de arresto, este atraería a los pequeños, comprándoles regalos, llevándolos a juegos de béisbol y viajes. Mia Farrell, de 72 años de edad, se ha dedicado a labores altruistas y ha descuidado su carrera en el cine en los últimos años. La actriz aceptaría personajes secundarios, siempre intentando alcanzar el nivel que conseguiría siendo la actriz de Woody Allen.